Buenos días, números rojos para el IBEX 35, el día en que la Comisión Europea va a confirmar que el gobierno de Rajoy tiene dos años más, hasta 2016, para reducir el déficit al 3%. Muy pendientes de esa cita de lo que ocurre en Bruselas y también pendientes de las perspectivas económicas que publica la OCDE, nuestro selectivo pierde el soporte de los 8.500 puntos y lo hace con Acción EcomediaSed a la cabeza de las pérdidas. Con signo contrario, ha amanecido, gas natural y ACS, aunque los beneficios por el momento no llegan al 0,5%. También hoy hay que estar muy pendientes de lo que ocurra con Bankia, que ha conseguido frenar la sangría de la pasada sesión y ha comenzado con caídas en el entorno del 0,5%. Mientras esto ocurre en Europa, con todas las plazas ceñidas de rojo, en Estados Unidos los inversores cotizan hoy las solicitudes semanales de hipoteca y también estarán pendientes a la conferencia que da Eric Rosengren, presidente de la FEDE Boston, que hablará sobre las perspectivas económicas del país.